MAULAGO YAMAR MAULAGO MAULAGO YAMAR MAULAGO YAMAR MAULAGO YAMAR MAULAGO YAMAR Maula tu marná me rupor, Allah tu marná me rupor bhoro, shakore, papirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Allah tu marná me rupor, Allah tu marná me rupor bhoro, shakore, papirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Ami, papirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Allah tu marná me rupor, Allah tu marná me rupor, Allah tu marná me rupor, bhoro, shakore, papirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Ami, papirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Tu mi pudroto kamal, Aslami darabharé, Allah, tuhur koriyá, daou héma buud, Bhuo brebujyá niyem maathé, Umi, pabirbujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Bhuo brebujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Bhuo brebujyá niyem maathé, Aslami darabharé, Allah tu marná me rupor, jahe, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!